Hoy aprenderás cómo borrar canción con derecho de autor o copyright. A un video de tu canal, borrar la canción y dejar tu voz y los efectos de sonido. Y luego estará así tu video sin ninguna falta de derecho de autor. Así que comencemos le dan a contenido, filtran el video por copyright, y nos saldrán los videos que están demandados. Una vez aquí, tenemos dos opciones. Daremos donde dice copyright. Y luego daremos donde dice seleccionar acción. Aquí nos saldrá la nueva opción que YouTube tiene para los creadores. Y dice lo siguiente, eliminar la canción reclamada manteniendo otros sonidos como el habla, o silenciar todos los sonidos. Así evitarás eliminar el video que tienes demandado, le dan borrar canción, para quitar el derecho de autor. En esta parte salen dos opciones borrar canción o silenciar todo el sonido en los segmentos reclamados. Luego pulsaremos en guardar, y nos saldrá otro cuadro. Y por último borrar canción, para efectuar el cambio que queremos en nuestro video. Esto tomará unos minutos así que no se desespere. Es algo rápido. Y luego nuestro video estará así sin demanda ni reclamación de derecho de autor. Como pueden observar.